Digamos aquí que he tenido lío en la grabación y vamos a darle... ¿Por dónde me están dando? ¡Eh! ¿Quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una T.A.T. ¿Y tú? Alguien que encorde al Imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. Vamos a encordearles aún más. Ha caído. Más soldados delante. Acabemos con ellos. Acabemos con ellos. Ya casi estamos. Lo conseguiremos. ¡No! 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 ¡E졌ado! Viene hacia aquí. ¿Puedes hacer algo? ¡Agárrate! ¡Agárrate, baby! ¡Wala, chaval! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Este pedazo de actor? ¡Por Dios! ¡Qué pedazo de actor! Cris, este es Sob. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con bukis esclavos. ¿Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros? Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. ¿Es posible? Oh, un momento de esperada. Alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte, interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vamos el segundo. Que voy a hacer meditación, tío, porque si no, no... No sobreviviré. Las balas son preciosas. Estoy viviendo al límite. ¿Qué es eso? ¿Veis la manera de reparar al... al pequeñín? Así va a molar un puñado. Vámonos. ¿Estás bien? Estoy... estoy bien. Estoy bien. Las cosas están peor aquí que en Zefo. ¿Has dicho Zefo? Yo viví allí antes de que llegara el Imperio. ¿Lo conoces? Sí, he estado. Lo que pasó fue horrible. Allí no pudimos defendernos. Pero aquí, con los buquis, quizá podamos. Gracias por estar a nuestro lado. Espera. La fuerza me mostró algo en Zefo. Recuerdos de alguien llamado Ostar. Mi pareja. Distrajo a los soldados de asalto para que yo escapara con nuestra hija. Siempre fue impulsivo. Esta. Sí. Encontré su cadáver. Una parte de mí quería creer que escapó. Lo siento. No lo sientas. Me alegra saber la verdad. Bueno, por lo menos hemos... ...sacado un... Si algo del plan sale mal, estamos acabados. María ha cartografiado las guarniciones más cercanas. El Imperio no podrá mandar refuerzos. Todo irá bien. Si podemos hacerlo rápido. Solo sacó de peores cosas. Respeto a ese hombre. Pero esto no es una escaramuza en un bosque. Ojalá estemos listos. Buen trabajo. Eso estará al otro lado de esta garganta. Infranqueable. Tal vez... Vale. Cosimo. De trabajo. ¡Olo! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Uiis! ¡Kroc! Manda huevos, ¿eh? ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador podrás cortocircuitar tecnología imperial. ¡Joder! ¡Pareces contento! ¡Vamos a probar! Yo quería llegar hasta ahí. No, 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 no. No es broma, eh, pero esto es un puntazo. A ver, las tiernagas de estas voladoras. A ver, voy a intentar hacer una cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mucho cuidado ¿Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda Venga colega Veamos, a ver Si voy por aquí, ¿a dónde llego? Venga, vamos a hacer una fotaza Como Dios manda Si me deja A ver, dame un Unos segundos A buenas horas Me aparece una de las fotos Sería justo Así A ver Debería tener un modo foto Muy chuli Pero parece ser Que Que no Ah, que no se diga que no lo he intentado Ahí Una de las cortadoras se ha encendido ¿Es un simulacro o algo así? Puede ¿Deberíamos informar de esto? Eso iría en contra del protocolo Si hay algo raro El escuadrón debería informar Sí Mejor seguir las órdenes ¿Habéis visto eso? ¿El enemigo avistado? Voy Le dispararé Guardia insuperable Todos al objetivo ¡Datle de una vez! No dejáis los siguientes Es demasiado rápido ¡Ataque! ¡Ataque! Un estimulante Por los pelos Ahora lo he hecho mal, ¿eh? En realidad Un R2-D2 Están estacionados en la plataforma 1-1-9 Greg Creo que nos tiene miedo ¡Cuidado! ¡Solo tengo que apuntar mejor! ¡Cuidado! ¡Supongo que me voy a hacer peor! ¡Oh, venga! ¡Venga! ¡Un Jedi! ¡Esto es para los que he entrenado! T-D1 ¡Estimulante! ¡Ah! ¡Solo está retrasando tu destrucción! ¡Ah! No, todo lo contrario, estoy tranquilo Mirate, no suele ser así No bloquearé Bloquea mientras puedas Es inútil resistirse Seguid, os veré enseguida Estás atrapado, yo me encargo Nunca había visto un soldado como ese Tienes que liberar a esos rookies Muévete, Jedi Consunto abierto, vamos Wow Estrecho, E.B.D. ¡Es que trabajos de fuego salen de las paredes! ¡También puede luchar más! ¿Lo hemos matado? Un Jedi, y está débil Ahora tienes que enfrentarte a mí, Jedi ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Lanza llamas! ¡O ha esperado! Un segundo Me había nadado No hay nada, no hay nada ¡Uy! ¡Qué lento me va a hacer! Bueno chavales, espero que os haya gustado mucho el video gameplay Y nada Seguiré un poco más adelante Pero ya luego No van a conseguirlo No van a conseguirlo No van a conseguirlo Bueno Hasta luego No van a conseguirlo